hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión viene a la 5 o al lote de mi amiga mamá que me invitó a ver o sea a chupar a chotillos creo que muchos la conocen pero bueno y dando a conocerles que ella tiene pozos de quincena pero hay pozos allí y allá vamos a darle un pequeño recorrido y espero que me siga bien vamos de repente me caigo miren ve es un pozo y allá hay más una laguna otra laguna y otra laguna eso es como aquí en la amazonía hay lo que es el crecimiento de las tilapias o sea hay un montón y hay un riachuelo ve un riachuelo muy bonito vamos y allá es para los ganados para las vacas y todas las cosas mira mi amiga también tiene gallinas ya le voy a decir que me regalen una para hacer la sub ay pero son ve como tienen hambre ve ve escucha cómo está las gallinas están bien gordas ya para para hacer un lindo caldo ya le estoy tomando ganados a las gallinas de mi amiga vamos sigamos y sigamos haciendo el récord uy si me quemé mira si es grande por aquí también hay un chanchito mira mi amiga también tiene sembrado lo que son las matas del cacao y ahora que el cacao está bueno mira mira aquí hay un hermoso cerdito o chanchito como lo llamo ahí sabe ya y ahí también existe muchas cosas mira el arbolito de la guagua guava o machitona como le dicen vamos sigamos como de ella ya es todo potrero todo 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 potrero y miren ahí está dice que eso es un como tipo zapallo que se hace colada dice no sé qué zapallo será pero bueno yo recién veo esto y eso amigos esto ha sido un lindo recorrido aquí en la finca en el bote de mi amiga Norma espero que les guste la verdad miren y para decirles nada más y nada menos que ya somos 35 mil acá en mi página de facebook miren qué calor hace qué calor hace amigos espero que estén bien y nos vemos en un próximo video bye miren miren sí com A ver, aquí, Ian, aquí hay más, a ver, voy a indicarle la cuota, mi hijo, la cuota, voy a indicarle la cuota. Deje, deje. Sí. Ahí sí, yo... Mira, aquí, me... Ya está, ya está.